Y luego, a ella... La primera de fuesca murida de Beri Diación, la primera de Rojana La primera de imágenes tiene el color de los acquieses dentro de donde aquí esté el concepto Mami, mama, me voy a quitar agua. Mami, mama, me voy a quitar con agua. Mami, mamá, me voy a quitar agua. Aplausos al mar